Fue llevado Jesús hacia el Calvario a morir, crucificado, sentenciado fue derramando su sangre, mi Señor, para librarnos de todos los pecados Gran dolor, sufrió mi Señor, por salvarme a mí por cuán grande amor, sublime amor, de mi Señor que demostró allá en la cruz Nunca olvidaré ese momento cuando a Jesús su costado traspasaron Oh Señor, cuán grande eres tú al sufrir por mí en el Calvario Gran dolor, sufrió mi Señor, por salvarme a mí Oh cuán grande amor, sublime amor, de mi Señor que demostró allá en la cruz Gran dolor, sufrió mi Señor, por salvarme a mí Oh cuán grande amor, sublime amor, de mi Señor que demostró allá en la cruz Gran dolor, sufrió mi Señor, por salvarme a mí Hay un lugar, muy hermoso, que mi Cristo preparó Con calles de oro, con calles de oro, con calles de oro Y un mar de cristal Hay un lugar, con millares de ángeles también Y no cesan de alabarle a mi Dios Qué hermoso será Estar allá con mi Padre celestial Y morar por toda la eternidad En ese hogar que la ha preparado ya Si tú mi amigo, también quieres tú andar Por esas calles de oro y mar de cristal No tardes más, que la puerta se está cerrando ya Y la trompeta pronto se escuchará Qué hermoso será Estar allá con mi Padre celestial Y morar por toda la eternidad En ese hogar que la ha preparado ya Qué hermoso será Estar allá con mi Padre celestial Y morar por toda la eternidad En ese hogar que la ha preparado ya Y morar por toda la eternidad En ese hogar que la ha preparado ya Un hogar que la ha preparado ya Jesús anduvo aquí en la tierra, muchos milagros y prodigios se vieron. Sanaba enfermos, levantaba muertos, reprendía demonios con su poder. Ciegos miraban, mudos hablaban, cojos andaban, leprosos limpiaban. Y cuando se oía la voz de mi Cristo, la naturaleza le obedecía. Grande y poderoso es Jesucristo el Salvador, que cuando se clama con todo el corazón. Mi Cristo no tarda en brindarnos su ayuda, extendiendo su brazo de amor. Si tú, mi hermano, te encuentras enfermo, no tardes más, ven pronto al altar. Alza tu vista y abre tus labios, clama a mi Cristo y Él te ayudará. Deja tus cargas y tus dolores, deja tus penas y tus aflicciones. Grande y poderoso es Jesucristo el Salvador, que cuando se clama con todo el corazón. Que Cristo no tarda en brindarnos su ayuda, extendiendo su brazo de amor. Música Música Mujer de gran virtud, mujer de gran valor Que arregadamente le sirves al Señor Entregando tu amor, tu fe y tu devoción A la causa bendita de aquel que nos salvó La mujer sabía edificar su casa Mas la necia con sus manos la derriba Muchas hicieron el bien Pero tú sobrepujaste a todas ellas Muchas hicieron el bien Pero tú sobrepujaste a todas ellas Hermana que ahora estás Frente a esta sociedad Que no haya en ti temor Y confía en tu Salvador Será tu ayudador También tu protector Él te dará las fuerzas para cumplir tu misión La mujer sabía edificar su casa Mas la necia con sus manos la derriba Muchas hicieron el bien Pero tú sobrepujaste a todas ellas Muchas hicieron el bien Pero tú sobrepujaste a todas ellas Resonaron en lo más profundo Pero tú sobrepujaste a todas ellas Que no haya en ti temor Pero tú sobrepujaste a todas ellas Pero tú sobrepujaste a todas ellas Todos estos El corazón de Pedro Muy afligido Porque él amaba tanto a su maestro Señor, Señor, Señor Señor, tú bien conoces Todas las cosas Y nada hay oculto ante tus ojos Señor, yo estoy dispuesto Aun si mi vida pidieran Por causa de tu nombre Entregaría yo Por favor no me preguntes más No aplicas más mi corazón Tú sabes, mi Señor Tú sabes, mi Señor, que te amo Te amo Te amo Te amo Oh, ministro del Señor Que militas en la fe Y que has sido llamado A predicar por doquier Si el Señor te preguntara Como a Pedro preguntó ¿Cuál sería tu respuesta ¿Cuál sería tu respuesta Y tu determinación? Señor, yo estoy dispuesto Aun si mi vida pidieran Por causa de tu nombre Entregaría yo Por favor no me preguntes más No aplicas más mi corazón Tú sabes, mi Señor, que te amo 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 Pensaba yo en la vida hacer muchas riquezas Tener lo que deseaba gozar mi corazón Y sin pensar siquiera que Cristo a mí vendría Para ofrecerme vida y una vida mejor Ahora yo disfruto de una mayor riqueza Ahora Cristo reina en mi diario anhelar Vivir en su vida plena y así acabar mi vida Para reinar con Él por toda la eternidad Música Me siento muy indigno de tener lo que tengo Siento no merecerlo pues mucho le ofendí Pero su amor tan grande que me abarco en su gracia Gracias Cristo bendito de todo corazón Ahora yo disfruto de una mayor riqueza Ahora Cristo reina en mi diario anhelar Vivir en su vida plena y así acabar mi vida Para reinar con Él por toda la eternidad Música 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 Oh Señor no tardes más Ven pronto por tu pueblo Que te espera Señor Que te espera Señor Velando y llorando Para que cuando vengas Mirar tu rostro en el cielo Yo quiero irme a tu mansión, quiero vivir por la eternidad, quiero mirarte, quiero mirarte, oh Padre Celestial. Oh, qué glorioso será mirar el rostro de Cristo y sus millares de ángeles. Cantar de noche y de día y unirme a ese coro, será mi anhelo en mi vida. Yo quiero irme a tu mansión, quiero vivir por la eternidad, quiero mirarte, quiero mirarte, oh Padre Celestial. Prometí servirte Señor y lo voy a hacer. Las pruebas me agobian, mi Dios, siento perecer. Hoy por eso vengo a ti, a pedirte protección. Sé que tú me escuchas Dios, guárdame hasta el fin. Yo seguiré Señor, caminando aquí, no me importa sufrir. Si tengo que llorar, si tengo que sufrir, por servirte a ti. Con Cristo yo lo haré, porque yo sé muy bien que tú me ayudarás. Una corona me espera, en mi mansión en el cielo, y vivir la eternidad. Con Cristo yo lo haré, porque yo no me espera, en mi mansión en el cielo, y vivir la eternidad. Solo yo te pido Señor, me aumentes la fe, porque muchas veces mi Dios, la siento perder. Mis fuerzas se acaban, siento desmayar. Pero clamo a Cristo, pero clamo a Cristo, y el fuerzas me da. Yo seguiré Señor, caminando aquí, no me importa sufrir. Si tengo que llorar, si tengo que sufrir, si tengo que sufrir, por servirte a ti. Por Cristo yo lo haré, porque yo sé muy bien que tú me ayudarás. Una corona me espera, una corona me espera, en mi mansión en el cielo, y vivir la eternidad. Yo seguiré Señor, yo seguiré Señor, caminando aquí, no me importa sufrir. Si tengo que llorar, si tengo que sufrir, por servirte a ti. Por Cristo yo lo haré, porque yo sé muy bien que tú me ayudarás. Una corona me espera, en mi mansión en el cielo, y vivir la eternidad. Una corona me espera, en mi mansión en el cielo, y vivir la eternidad. Cuando yo me encontraba, solo y desalentado, que parecía la vida, sentido no tener. A causa de la lucha, que Satán había emprendido, dejándome muy dolido, mi frágil corazón. Pero tu brazo fuerte, mi Dios omnipotente, se extendió para darle, refugio y protección. A mi ser que cruzando, por el candente fuego, librásteme de ser presa, del fiero tentador. Hoy traigo a ti un presente, en agradecimiento, un alabanza del avión. A mi ser que cruzando, por el candente fuego, librásteme de ser presa, del fiero tentador. Del fiero tentador. Música 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 Iba camino a Damasco, con cartas de autoridad, para aprender más cristianos y privarles de libertad. Música Saulo de Tarso y su gente, creían que obraba el bien, con maltratar a los hermanos que, que servían al Dios viviente. Música Le apareció en el camino, una luz resplandeciente, y una voz que le decía así, porque me persigue Saulo. Música Saulo temblando le dice, dime quien eres Señor, dime que quieres que yo haga, estoy dispuesto mi Dios. Música Música Cuando yo vagaba lejos, sin esperanza y sin Dios, luces clareció en mi vida común. Música Como a Pablo sucedió, fue de grande bendición, el que me hayas encontrado, ya cambiaste tú mi rumbo al, al cruzarte en mi camino. Música Me apareció en el camino, Cristo luz resplandeciente, escuché su hermosa voz que, que me invitaba a seguirle. Música Lleno de gozo acepté, y me acogí a su llamado, hoy tengo un nuevo destino que, que me llevará hasta el cielo. Música Hoy tengo un nuevo destino que, que me llevará hasta el cielo. Música 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 Música